atropellar a esta pobre ave así que rapidísimo iniciativa inclusive con esos combos que ya los conocen creo que no lo vamos a ver muchísimo más tipo de cosas pues esperemos que una match un tanto intensa porque yo quiero ver como ck intenta meter las manos para esta ocasión porque es la primera vez que se enfrentan debido a que pues el jugador es extranjero esperemos que tenga una nueva aparición en el bonito árbol o en sus efectos puede ir a torneos un poco más grandes como lo que viene siendo el Sino Massa y Smart Pacto aquí queriendo ya teniendo de la orilla metiéndolo de bastante presión que aquí el Bakker está metiendo aquí en este momento seca para meter un poco más de daño para bien ejecutado por parte de Tilde mientras tanto ya lo mantiene afuera de las del escenario y está teniendo bastante complicaciones para llegar pero no hay nada que un neutral alguero no puede recuperar pero aquí rápidamente López más está haciéndolo mandándolo a volar pero hay un buen día que le está permitiendo vivir aún con 7.43% con vida metiendo el Fer para meter un poco cada más de presión metiendo un off smash un tanto raro tú como lo ves exacto es un algo raro pero de todas maneras pues aquí demostrando que ya estaba a nada de llevárselo pero este que quiere alcanzar a tener ser parte de la ingeniería sustentable que todavía tengo un poco más por parte de la mierda un golpe un tanto raro diría yo pero de todas maneras de suficiente para ya tener la primera stop de ese car no fue un tanto raro parece ser que le hizo un grab pero al parecer el downfield fue un poco un poco más rápido del downfield por parte de Tildic esto está permitiendo que se libere y por ende esté acabando con su stock ya en un porcentaje bastante alto diría yo porque pues los falco tienden a matar entre 120 y 140 cuando mucho y se encuentran en demasiados problemas mientras tanto seca se encuentra pues en una situación bastante desfavorable pero no hay nada que un pequeño combo de 30 o 40 por ciento pueda ejecutar para poder intentar recuperar el porcentaje y sucesivamente quitarle la stock aquí tildic metiendo demasiado esfuerzo para ver para meterle presión a su escudo ya viene con sus combos viene a querer meter presión nuevamente el jairo lo está rechazando para que lo pueda dejar respirar un poco aquí viene un grab lo entierra no pasa nada hay un buen macho por parte de tildic esperando que pueda ejecutar ya terminando este stock porque son 105 contra 118 una stock de desventaja ya está mencionando si es un stock de desventaja que claro que alcanza a ser muy importante pero quiero pensar que con esto ya va a ser más que suficiente por lo menos ya cortó esa diferencia de stock pero tiene que tener cuidado si no quiere que otra vez aparezca porque el porcentaje que alcanza a tener él es altísimo pues comparando aquí ya prácticamente viene con sus drag downs de fair a neutral otra vez a un fair le refleja aquí su neutral dash attack no lo deja llegar estamos teniendo problemas con el jairo buen día y esperando aquí la presión que está siendo bastante ejecutada por fuera en el edge aquí veiteado con totalmente el backer para poderme hacer un down throw y mandarlo fuera del escenario 182 181 por ciento de daño ya bastante alto aquí un neutral en la orilla va a ser más que suficiente aquí fue más que suficiente pero otra vez está apareciendo esa diferencia de stocks que lamentablemente para seca tiene que intentar de ver algo tiene que ver y hacer un cambio en el juego porque si les ha tenido un tanto complicada que mira otra vez ya una buena entrada prometía los combos pero lamentablemente no alcanzó a hacerlos el robot se alcanzó a cubrir un poquitillo entonces pues de todas maneras se están intentando de mantener la etapa de neutral se están como yendo atrás teniendo cuidado pero de todas maneras vemos un tildes demasiado agresivo al cual está haciendo los combos crazy pero qué es lo que está pasando no lo bajan va por el segundo parece que sí parece que no le dicen en el paro no que está pasando la gasolina si le alcanza para llegar estamos viendo que ya de dos tres y cuatro intentos pero afortunadamente rob tiene un buen recovery todavía tiene tanque lleno aquí está una backer no lo logra concretar pero sé que está teniendo demasiado problemas no está obteniendo demasiadas entradas como a él le gustaría que le están provocando aquí por parte de su rival tildes manteniendo aquí prácticamente dos tres casi casi se nos va al cuarto y el quinto aquí buscando el rit optro no le busca el optil por el op el op debido al otro porque está teniendo demasiadas complicaciones el porcentaje ya no entra pero se están se está adaptando bastante bien seca a pesar de que ya nos estamos yendo hacia el final yo creo que la primera macho es como un tipo cáliz una moneda al aire para ver cómo de qué manera se puede jugar tu rival o en su defecto pueda contraficar tu mismo personaje ahorita se están intentando de conocer que mira parece que ya se nos va a alcanzar ahí la primera el macho intenso dios mío tanto tinte se nota que esta macho ya se la conoce tanto esto para él es un es un jueves por la tarde un viernes en la mañana es cosa de todos los días esta macho si la tiene calada pero de todas maneras el último hit la alcanza a pegar y con esto se lo lleva ya en una diferencia que la verdad es importante pues son fueron casi casi cinco minutos yo creo que como como tú me vienes mencionando hace unos instantes se venían como quedando la moneda se venían dando de la mano venían diciendo sabes que me pegas tú me espero tantito voy a ver qué opciones haces si tienes algunos reeds algunos pibot grabs e intentar hacer alguna especie de lectura por la cual tú te puedas mover y yo te pueda castigar un poco mejor parece ser que el venue está explotando por parte de la sección de johnny y no sé cómo esté jugando johnny pero parece ser que le están demasiado echando porras al otro jugador pero mientras tanto eso no es la situación porque nosotros allá están en poca 2 nosotros estamos en town and city vamos a ver si esperemos que aquí se casi un poco más cómodo ya metiendo aquí los perds pero por eso es el que seca se está dejando de juego se está dando un poco más de sí porque parece ser que la partida pasada no existió parece ser que fue correcto la predicción mira sólo fue como aventar una boleda al aire ahora quien es el que está teniendo problemas y total dificultad para poder entrar en ese rock desconozco el motivo razón o circunstancia parece ser que ha estado demasiado presión pero nada que un grab y un pequeño no lo pudo alcanzar pero mientras tanto aquí un grab le está regresando un poco la ventaja parece ser que con solamente todos los movimientos le está regresando todo el porcentaje que esa que se tardó en hacer por lo menos en 50 segundos ya está mencionando ya después de muchísimas cosas que haces hacer parece que nos están igualando pero con una salida muy buena ya es tilden perder la primera stock tiene esa ventaja que no se había visto por su parte esa seguridad en la cual ya vamos a tener pero que los combos de rock le están haciendo presencia nada más no le asustó 30 por ciento que la canción captar en ese pequeño alcancía de todo el daño que le va a ir haciendo y ahora no nos están dejando volver de verdad al stage la tiene un poquillo fea pero de todas maneras rock la puede aguantar parece que sí lo va a buscar hasta las estrellas pero no hubo nada más y un silencio un tanto raro pero de todas maneras castigado de una muy buena forma para ti yo creo que quería hacer un poco más de tiempo en la parte de arriba manteniendo o presionando un poquito más de tiempo el su respectivo beat para querer quedarse en el aire porque él sabía que iba a buscar alguna opción de smash porque venía muy demasiado demasiado rápido entonces yo creo que esa opción fue un poco más favorable pero tilden aquí reaccionando muy bien y ya metiendo sus combos de 60 70 veniendo aquí haciendo sus cancelaciones quería buscar el gusto cuando brinca y se hace su air dodge parece ser que se va por todo con ese pulso debido a algún rit que quería hacer por parte de 89 por ciento ya queriendo buscar la misma dosis de off the back era aquí un forward smash un tanto raro creyendo que iba a regresar por parte de arriba pero se cae tranquilito se llega por la parte de abajo y barry pues bien ejecutado por parte del tilde la agarra el gyro bien aquí con los tildes nada más queriendo buscar la presión para ya poder quitar esa stock pero se cae no se va a dejar para nada aquí tilde regresa al escenario con teniendo mucha dificultad air dodge bien ejecutado pero se cae lo quiere ir a buscar hasta la costa siguiente le dice sabes que papito voy a esta nueva york por ti a ver si vienes o vas o voy muy bien buscado que esta vez otra vez una ventaja importante la cual estamos viendo para ck otra vez mantener esa stock alta así que nada más tiene que mantener el cuidado no intentar de sobre extenderse ya sabes la sabe tinder puede hacer últimas cosas pero actualmente cualquier cosa que alcanza a meter es básicamente una ganas y un parry fenomenal el cual pues también ya es castigado nos vamos a la lasa esta situación en la cual pues los dos los vemos un tanto frescos pues bastante inconforme por parte de tinder debido a que no está teniendo las mismas entradas que lo observamos en el juego número uno pero yo creo que es eso yo creo que está sobre extendiendo un poco como dices tú que es lo que no está haciendo seca seca está yendo por un año más seguro aquí queriendo cazarle un reed la casa aquí el grab lo mandase fuera pero ya se reinicia la situación nos regresamos al stage aquí queriendo ocultando el gyro prácticamente ya tilde en una situación pues un poco despavorable en este caso porque ya son 106 por ciento y con un escenario tan amplio por la parte de arriba yo creo que uno uno up smash por parte de rock si se nos va y nos dice sabes que next game bien está mencionando que aquí ya se lo quería coronar con esta salida de los más la cual lamentablemente no alcanza a pegar ahorita el control del stage lo está teniendo completamente y de una salida buena pero la cual lo que es como tal todo lo que quiere lo intenta debaichar intenta hacer cosillas sabe que ya está aquí el presente sabe que ya le puede alcanzar a hacer algo le puede dar algún tipo de estragos mientras tanto pues tilda es consciente de eso se mantiene un poquito atrás no más con lo seguro como bueno pero el river es impresionante se lo lleva por los pelos increíble la situación que acabamos de ver tenía 73 por ciento y solamente le bastó una entrada tilde para cerrar este juego mientras tanto sé que se estaba complicando un poquito la cabeza queriéndole hacer una especie de rit para intentar querer ganarlo pero parece ser que una entrada y el váqueros un poco más fuerte de falco entonces estamos teniendo complicaciones un tanto no hay vans parece ser que nos fuimos al mismo stage esperemos que seca se encuentre un poco más confiado porque si se le fue muy consistente en la match pasada y empezó demasiado bien con una ventaja espectacular pero parece ser que la ventaja siempre está disparejo vienes mencionando que de repente son unas cosillas en las cuales ya todos los propios jugadores tienen que empezar de quitarse que de verdad están en ventaja no tener ese pensamiento porque a veces las hace tomar decisiones cuestionables vemos los combos de tildes los cuales son muy buenos no alcanzan a meter tantísimo pero si lo que le mete es demasiado miedo y en una posición mala que lo que está poniendo a seca pues bastante desfavorable porque es lo que veníamos comentando seca ya empezó demasiado bien con su porcentaje sin embargo ya a tildes le están metiendo demasiada tensión afuera del stage y tranquilito arriba seca no tiene ningún problema dice yo me espero no llevo prisa puedo esperar el siguiente camión y no hay ningún problema pero aquí un óper casi está liquidando las top of smash no hay ninguna especie de rit pero nuevamente el óper está haciendo mandando a tildes hacia afuera aquí quiso caer en la plataforma de al lado ¡ay! ¡ay! ¡que bien lo que todo! ¡wow! se quiso posicionar en la plataforma no lo dejó lo mandó hacia afuera hubo día y bueno pero el Jairo aquí está cerrando la stock diciendo que también en México hay nivel aquí óptil hacia afuera no pasa nada no tenemos el mismo notback que tiene y nuevamente va y lo busca las estrellas intenta de ya llevárselo de la forma que sea a tildes no sé si está desesperado no sé exactamente qué es lo que está pasando pero ahí ya tiene que tranquilizarse y capitalizar en llevarse ya de verdad ese stock de la forma más rápida posible porque se le puede alcanzar a ir cada vez más y más ok otra salida muy buena 77% ya va algo en el cual si la juega mal si le hacen alguna jugarreta mala pues seca se lo va a llevar y va a tener esos dos stocks de ventaja incluso pues una situación bastante desfavorable porque ya son 140 y aquí cazando muy bien el open un macho demasiado rápido que ya se lo esperaba después de dos partidas parece ser que en este juego número 3 se está adaptando bastante bien seca no está permitiendo los mismos errores que hace dos partidas yo creo que se ya se adaptó muy bien al juego de tilde y está esperando prácticamente a que él vuelva a cometer unos errores demasiado pequeños como estamos observando ya le aventó el neutral bing ya le aventó el jayron o no ¡Oh pero! ¡What! ¿Qué pasó? Tristock a favor de ZK volvió de una manera más que increíble completamente volvió a estar en el macho y claro ya dando un 2 a 1 demostrando que ZK también puede hacer un montón de cosas increíble el lead que le acaba de hacer él se esperaba que volviera por la parte de arriba debido a que nuestras plataformas pues ya se nos estaban yendo tenía un poco la ventaja entonces cuando tilde quería regresar tenía dos opciones eligió parece ser un poco la mala pero aquí yo creo que lo que le falló fue demasiado el rage que tenía el CK entonces debido a esas circunstancias ya estaba en la tercera etapa de rage entonces casi casi estaba en la tercera etapa de rage fueron siendo 47 pero pues ya era segunda fase y pues le dijo ¿sabes qué? ¡Vámonos! Alameda, perdón, es que estoy impresionado con todo lo que acaba de pasar allá que LeSoul parece que ya, no LeSoul este Johnny ya fuera del torneo es increíble todo lo que acaba de pasar ahí pero ya regresando lo cual estamos viendo tal cual en este match seca tilde pues incluso ya es tilde el cual parece que está regresando de verdad muy enojado en un porcentaje ya muy alto que nos está manteniendo a CK le devuelve el rayo pero de todas maneras no le pasa nada más 122 con alguna otra cosa si se nos va a alcanzar a ir que parece que ahí se nos va todo claro que sí, LeSoul es más, casi un cero tuve de no ser un 9% que le habían atajado anteriormente pues le dijo ¿sabes qué? si me voy a ir por lo menos hay que hacerle, hay que soplarle poquito hay que hacerle la lucha pero mientras tanto tilde aquí ya empezando la segunda estocca del rival en 48% equipando así un erdoch para no recibir un tanto daño por parte de Seca sin embargo y ahora parece ser que tilde regresó un poquito molesto como me lo acaba de decir mi compañero aquí el backer un erdoch un tanto malo que está computando bien el Seca para poder meter un poco más en el juego y aquí estamos de upper hacia upper, hacia la parte de afuera del stitch nuevamente aquí lo va a querer robar, hay buen DI por parte del Seca así no está perdiendo su vida por totalidad mientras tanto aquí ya tiene el Jairo por la parte de afuera se nos acaba de pasar una situación un tanto inconcreta pero ¿qué es lo que acaba de pasar? parece ser que tuvimos un pequeño problema parece que fue un problema de allá de con ellos porque ellos incluso tuvieron que tener un segundo pero de todas maneras pues ya volvemos ellos mismos quisieron seguir así tal cual con la match que ya va una ventaja de realidad muy importante como parte de tilde que nos viene pues unos matches son tantos intensos que se están viviendo en la parte de afuera del venue aquí el downer ejecutado por parte de Seca para mandarlo hasta el directito al infierno y estamos escuchando la porra por parte del venue pero no ha estado a favor de ninguno de estos matches un tanto inusual porque parece ser que únicamente los jugadores que están con Seca están de su lado en su parte tiene tilde y pues yo estoy de su lado pero me dijo una vez mi compañero Rob cuando tú eres caster tu modo debe ser total imparcial y no debes apoyar a nadie pero sin embargo Seca está demostrando que hay con qué que tiene con qué y aquí tilde ya está demostrando también que no está para nada jugando porque la situación pasado una mala situación pues nos puso en un movimiento erróneo se murió a temprano porcentaje pero parece ser que tilde no está para repetir errores él quiere llegar lo más lejos posible está demasiado preparado para esta situación y queremos ver cómo lo ejecuta le regresa el Jairo bien aquí buscando sus uy ya casi se nos va perdón es que ahí está pasando algo que nos lo alcanza a bajar con ese Seca parece que todavía tiene un poquito más de tiempo esto ya Seca se le puede alcanzar a ir completamente pero ya vemos el double jump que sale rápido por parte de tilde nos pueden alcanzar a dar el final se calen, mete el balazo, nos lo baja la máquina ya tenemos 3-1 favor de tilde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!